Hola amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy viernes 13 de septiembre, imagínense el día que me tocó entrevistar al señor expresidente Pepe Lobo de Honduras, viernes 13, viernes 13 de septiembre del año 2019. Tengo como invitado vía Sky al señor expresidente de Honduras, conocido como Pepe Lobo. ¿Cómo nos escucha? ¿Tenemos bien el audio? Ahorita sí. Bueno, parece ser, antes de las 8 que anunciamos que íbamos a estar en el programa, las pruebas salían nítidas. A las 8 en punto, a las 8 en punto que ya saben en Honduras que usted iba a estar al aire, ya empezó a fallar el internet. Si usted aquí, aunque sea más corta la entrevista, pero tal vez se escucha mejor. Sí, bueno, vamos a tratar de hacerla a como caiga, como decimos acá en El Salvador. Muy bien, perfecto. Porque se le corta el audio y ese es el problema de la antena de internet de su zona, porque así me ha pasado con todos los que he entrevistado de Honduras. Vamos a ver si nos dejan, porque entrevistamos al señor Narrala, al señor Zelaya y hoy pues al Mero Mero también, ¿verdad? Bueno, este, nos dice aquí que hemos estado buscando información en Google que usted fue presidente en el año 2010-2014. Es correcto, güey. Que usted recibió la presidencia después del golpe, supuesto golpe, o como le quieran llamar, que sacaron antes del tiempo al ex presidente Mel Zelaya. Bueno, el golpe, la lista, pero el golpe de un presidente que fue sacado. Bueno, estamos mal con el audio, Dios mío, tan interesante que iba a ser esta entrevista, porque usted... Vamos a ver, le decía, a ver si me escucha ahora o no. Hoy sí, dígame. Le decía que es un golpe de estar. Ah, no, ahorita... Ahorita le bajaron el internet. Si quiere le llamo, ya nos vimos la imagen, si quiere le llamo por audio únicamente, marco un teléfono y le llamo por audio. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Este... ¿Usted está transmitiendo de su celular o de alguna computadora? O de mi computadora. Vaya, vamos a hacer algo. Ahí estés, ¿eh? Le voy a hablar de mi celular y lo voy a tener en speaker de celular a celular. Vaya, pues. Para que usted el audio me lo mande por el celular y ahí ya lo jodimos. Perfecto. Vaya, porque... Vaya, mire, cuando no está hablando mal sale bien el audio. Sí, marque la línea de celular para que no afecte por el celular. Sí, ahorita mismo. Entonces, ¿fue golpe o no fue golpe? Fue golpe, Will. O sea, fue un... Ah, márquenle usted. Vaya, ahorita le va a marcar mi... Ahorita le va a... Yo lo tengo ya. Pero le va a marcar ahorita mi... Pero usted le va a marcar por WhatsApp, caballero. ¿Ah? Por teléfono. Que me marquen por la línea de celular, díganle, Mau. Vaya, lo vamos a sacar de acá del estudio. Que me marquen por la línea de celular, Mau. Vaya, y usted lo pone en speaker y lo pone cerca del micrófono el speaker. Es correcto. Para que así logremos... Incluso puedo poner el... Puedo poner el audífono en el teléfono. Va, mejor todavía. A ver. Mejor todavía. Bueno, ya veo que a los 70... ¿Cuántos años? ¿Cuántos 70 y cuántos años tiene? 71, güey. No me va a dar más. Este... Y ya sabe de tecnología. Anda en la jugada, como dicen los hipotes. Ni lo duden, amigo. Las redes sociales... Anda... Anda al día. Es una nueva época ahora. Bueno, vamos ahorita... Vamos a seguir hablando para mientras hacemos pruebas. Sí. Bueno, porque... Quédeme, Marco. Marco, o sea. Como quieran. Permítame. Entonces, caballeros, ¿qué hacemos? Lo llamo. Espéreme un segundo. De aquí le van a hablar, dice, para tenerlo aquí en la computadora. De aquí. Porque... A quien... Con quien casi no nos dejaron hablar mucho fue cuando transmitió el señor Nasralla. También lo borraban. Mejor que use la línea de celular. Vaya. Ahorita vamos a ver. Me avisa cuando estemos listos, transmisión. Mejor que use la línea de celular. Ok. Vamos a probar. Como en el WhatsApp se va por internet también. Vaya, ahorita ya estamos en llamada. Ok. Probemos. Vamos a ver. ¿Me escucha bien? Si la escucho, un poquito de rato. Pero es que... Yo que usted mejor marcaría por la línea de celular, directo a celular. No de WhatsApp. Vaya. Es que no estamos por WhatsApp, sí. Ah, es que yo le dije. Va, ahorita le voy a marcar de mi número, presidente. Ahorita. Y ni modo. Nos vamos a ir de celular a celular. Con el audio. ¿Vamos a ver ahora? Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Bájele volumen acá. Por acá. Por acá le vamos a oír. Vamos a ver. ¿Me escucha usted? Yo le escucho a usted. ¿Qué a mí? Yo también le escucho perfectamente. Bueno, ahora sí se fregaron los que lo quieren barrer con la señal. Cuénteme, ¿fue golpe o no fue golpe? Fue golpe, güey. Miren, el presidente Zelaya está en función. Y un presidente, independientemente, como le denomine, sí ha sacado fuerza fuerte de golpe de Estado. No hay la menor duda de eso. Pero ahora los golpes de Estado no están permitidos en el siglo XXI. Bueno, eso es el costo para Honduras. Eso fue terrible. ¿Y a usted le vino a reventar el cohete en la mano porque a usted le tocó recibir el gobierno después del golpe? Debo decirle que allí en su país me ayudaron mucho. ¿En Salvador? Sí, señor. Ah, mire, qué bien. Voy a poner una pantallita que me dice, ya le digo para que la analicemos. Este, póngame la foto número 2, por favor. Otro micrófono. Bueno, permítame. Deje solo en la pantalla a don Pepe. Dice que a la fecha, dice... ¿Aquí? ¿Aquí? Va. Dice, a la fecha, dice, 92 países reconocen el gobierno a excepción de los agrupados en Alianza del Sur que domina el presidente Chávez. Pepe Lobo se mantuvo al margen, dice, en el reconocimiento internacional todo el año 2010, pese a que en reiteradas ocasiones aseguró dejar el proceso a un lado para ocuparse de las problemáticas internas de su país. ¿Es cierto eso, expresidente? Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que cuando yo asumo la presidencia, no lo reconocía en ningún país porque la OEA lo suspendió. Al suspendernos la OEA, entonces quedamos excluidos prácticamente de la comunidad internacional. Que había un par de países nada más que mantenían alguna relación, pero no había relación prácticamente con nadie. Porque estábamos suspendidos de la OEA, como decían. Pero lo que hicimos fue, el esfuerzo fue pues ir tratando de... Ahí andábamos en los eventos, en los encuentros y todo. Pero como... Así como discriminados porque Honduras estaba excluido. Entonces, los de El Salvador me ayudaron mucho. El presidente de Nicaragua, el presidente Fernández de Dominicana, el presidente Colón, el presidente Martínez de Paramá. Algunos convenciendo al presidente Chávez, acercándonos. Y el presidente Santos de Colombia también ayudó que concluyó que nos encontramos con el presidente Chávez en Cartagena de Indios. Y se hizo en la puerta de Cartagena que permitía el regreso a Honduras del presidente de Raya. En condiciones de respeto a los derechos humanos y los derechos legales y con los derechos humanos hondureños, igual que de su gente. Ahí, el presidente Chávez, no, ya pues, como ya hicimos las partes todos. Y Honduras regresó a la OEA en junio de 2008. Y qué privilegios perdió usted como presidente recién entrado en su gobierno con los demás países que estaban... Porque tengo otra publicación que dice que... Vamos a ver... Dice que la OEA tampoco lo reconocía como presidente al inicio. La OEA no suspendió. Suspendió a Honduras a raíz del golpe de Estado. Ajá. Entonces, hubo un gobierno que asumió que fue el señor Micheletti, Roberto Micheletti, como presidente del Congreso que era. Y a él no lo reconoció, y no asumiendo tampoco, lo que también le ha reconocido. Y hubo para el posible que el tejido internacional, igual que el tejido interno estaba muy complicado. Había mucha polarización. Pero, ¿le recortaron ayudas, financiamiento? Cero ayudas, cero financiamiento. ¿Por cuánto tiempo lo...? Está fuera, año y medio. ¿Año y medio? Sí, señor. Entonces, para cumplir las promesas, ha de haber sido un problema serio para usted. Es complicado, pero estábamos en el proceso de, como dicen, de reconciliación. Ajá. Y hicimos un acuerdo entre todos los partidos que participamos en la elección. Y concretamos incluso un plan de nación, que lo hicimos en el periodo después de la elección, en la transición. Ajá. Y los diferentes sectores también contribuyeron. Pues hubo que sentarse a dialogar con los diferentes sectores. Y al final Honduras se normalizó y tuvimos a que son en el 2013. Que para mí era un gran logro ya normalizar todo. A nivel de que no se rompiese, pues, el orden constitucional, sino que Honduras siguiese su ruta sin interrupción. Bueno, tenemos también la... Ayúdenme con la foto número 3. Vamos a leer esta otra. He estado buscando información de su periodo, de Honduras, para que la analicemos juntos. Dice la esta... El gobierno, dice... El gobierno arriba, hoy... Arriba, dice. O sea, como arribó. Hoy a su primer año de gestión en medio de aciertos y desaciertos, dice. La búsqueda de la aceptación mundial desde el inicio de su gobierno, el presidente Porfirio Lobo Sosa ha tenido que manejar, dice, con guantes de seda a la política exterior, que se volvió prioritaria en su gestión. Un año entero le ha tocado luchar contra los ataques diplomáticos de países suramericanos, organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, que se niegan a reconocerlo, dice, como el legítimo presidente, a pesar de ser el más votado de la historia, dice. ¿Es cierta esa publicación? Sí, pero recuerda que yo enero, como diría, a cada quien le toca cumplir con la tarea en la situación que uno asuma. Y esa fue mi tarea, ni modo, pero fue una experiencia extraordinaria porque aquí había voluntad, a todos los dueños, de entendernos todos y en realidad logramos, digamos, calmar las aguas. Y más bien debo decirles que hubo un periodo muy difícil, pero hubo la voluntad de colaborar de todos, de las asimilencias, de los diferentes organizaciones de la sociedad civil. Sí, o sea, no me puedo quejar en absoluto de la voluntad de Colombia. Qué bien. Entonces, prácticamente no fue fácil que la OEA lo reconociera como presidente. No, por el tema que recuerde que el presidente Zelaya se identificó bastante con los países de UNASUR. Y el presidente Chávez tenía bastante influencia en todo lo que era UNASUR, más las Islas del Caribe también. Y en estos acercamientos los que ayudaron mucho ahí de su país, los amigos del frente, del FNLN, le ayudaron muchísimo, igual que ayudó el presidente Ortega, como le decía. Y el presidente Colombo, más de malas, que también era amigo el presidente Chávez, y el presidente tanto de Colombia, tanto de Dominicana. Todos, todos ayudaron a que el presidente Chávez pudiésemos sentarnos y se pudiese el lugar que se le saca la OEA. Y la verdadera razón por qué sacaron o le dieron golpe a Mel era porque entiendo yo que Mel fue electo por un partido de ideología centro-derecha. Y en el camino él, no sé si asustó a la gente de Honduras, a los políticos de Honduras, en que se le viró un poco el pensamiento para este lado. Miren, él en realidad, el presidente Chávez Laya, el presidente de la República, don Roberto Micheletti, era el presidente del Congreso, los dos del Partido Liberal de Honduras. Y ahí en ese, como dicen, en ese escenario del poder con que se le devuelve a los presidentes de la OEA, o sea que prácticamente fue del mismo poder, él sentió una cuarta urna y estaba en esa preparación, en esa consulta, para una constituyente. ¿Para poder reelegirse? Pues mire, fue un tema que nunca estuvo muy claro. Yo me reuní con el presidente Chávez Laya, en parso del 2009. Yo lo conozco muy bien a él, somos del mismo lugar. Y yo le dije, bueno, si quieres presidente, no, y quiero que hablemos de la elección, perfecto. Bueno, pongamos una urna en la selección en el noviembre y que la gente vaya ahí y vota y decida si quiere o no la reelección, porque a su voz le dijo que no estamos hablando de este peligro, porque este peligro ya estamos los candidatos de los activos electos y estamos en la recta final para la elección general. Y nos dimos la mano y nos dimos la mano y muy bien todos, pero lógicamente se sabe que en cada partido siempre hay las buenas internas. Y al final dijeron adelante con su proyecto, nosotros, porque el tema de la urna, la cuarta urna era muy popular, nosotros planteamos en la campaña mía la urna constitucional, que chocó con mi partido primero, porque también queríamos, pues, como dicen, en estrategia de campaña, que se hiciese la consulta en las elecciones. Ahí sucedió lo que sucedió, pero fue parte más que todo del conflicto en el partido del poder. Yo he visto en Honduras, yo conozco poco de la política de Honduras, aunque me gusta ir a Honduras, me gusta ir en moto a Roatán, con los de Club de Harley y IBM. Acabo de estar por ahí hace poco, en una convención que hubo en Roatán. Me encanta esa zona, la han desarrollado turísticamente muy buena. Sí, sí, sí. ¿Ha pensado Pepe Lobo en hacer su propio partido? No. Nosotros lo que hemos iniciado es un movimiento político que le llamamos Todos por el Cambio, Todos o Todas por el Cambio. No vamos a ir desde el Partido Nacional de Honduras, vamos a luchar internamente, pero sí hemos reiterado y el movimiento tiene una proyección clara, y es que estamos en contra del gobierno del presidente Hernández o que ha traicionado los distintos partidarios. Somos un partido social cristiano, ya ustedes saben los principios que son que respeta la dignidad de la persona humana, que tiene en común, que la solidaridad, que la apoya a los diferentes grupos de la sociedad. Entonces el presidente considera que no respeta a ninguno y nos ha traicionado. Pero usted es del mismo partido del presidente de la república actual. Del mismo partido. Pero si usted está haciendo un movimiento dentro del mismo partido, ¿a fuerza él va a sospechar que usted quiere lanzarse nuevamente? No, porque en Honduras no hay una elección. ¿Aunque hayan pasado años? No, no hay una elección. En Honduras no hay una elección. El presidente se ve yo, da un procedimiento muy discutido, y hay cinco empalos que están en la Corte Suprema de Justicia, sobre la inconstitucionalidad de su reelección. Entonces en el caso mío, y creo que igual lo ahorita del presidente de la área, consideramos que se debe de una consulta al pueblo que le dice que se todo lo decide en un plebiscito, que a esa vez cuando con la elección pues estaría legitimado. Pero si en el consulta viene al pueblo y el pueblo tiene que aprobar. Aquí en El Salvador la constitución prohíbe reelegirse dos periodos constantes o seguidos. Por ejemplo, el presidente actual quiere lanzar candidatura a presidente en las próximas, no puede. Pero si pasan cinco años y en el próximo periodo quiere lanzarse, puede, no hay ningún problema. Sí, aquí no, aquí no tenemos la elección, eso se quitó en 1981, en la constituyente que tuvimos con la nueva constitución de 1982, y el presidente Hernández exigió, pudo inscribirse y pagó un procedimiento en la Corte Suprema de Justicia, en la sala constitucional, pero hay cinco repugios, como decía, que se han interpuesto ante la Corte Suprema, alegando que es inconstitucional porque la constitución prohíbe la reelección. Bueno, pero supongo que si él con la mayoría de diputados o congresistas logró poner varios magistrados en la Corte Suprema de Justicia, ¿esta corte va a resolver cuando él haya terminado el periodo? Bueno, había que ver, porque lo que pasa es que hay mucha manipulación de los poderes del Estado, y es una gran del crisis que tenemos en Honduras ahorita, porque la crisis hoy es más grave que la del 2009, después de cuando el Estado. O sea, ahorita, si el presidente actual, Juan Orlando Hernández, quisiera volver a lanzar candidatura, ¿puede otra vez? ¿Con ese arreglo jurídico que hizo? Mire, los partidos de oposición se han negado a discutir el tema, se han negado a que se, como dicen, que se reglamente la reelección, pues, por si era que es ilegal. Entonces, de manera que ellos, para ellos no existe la reelección, o sea, para ellos es inlegítimo el presidente Hernández, para ellos. Entonces, en ese escenario, lo que tiene usted es que, de todas maneras, hay un problema muy profundo, y es que, por primera vez en la historia, en el momento de lo que ha sucedido, y es un rechazo con un ingrediente de fuente de odio, prácticamente, que es un hasta feo, al presidente Hernández. Ocho de cada diez Honduras lo rechazan. Pero usted, con ese movimiento que ha formado, dentro de su mismo partido, y que no está de acuerdo con el presidente de la República, de su partido, pues, mire, aquí decimos coixco, o aquí su aruñón le van a pegar, o se lo van a dar, yo creo que ya se lo dieron. Bueno, lo que pasa es que hay algo que es muy importante, uno, que no es culpa del partido. Todo es que el gobernante está fuera de los distintos partidarios, y, además, hemos planteado que al ganar las elecciones internas vamos a expulsar al presidente de la República. ¿Aún siendo presidente? ¿Aún siendo presidente? Porque es del partido. O sea, que va a ser un presidente sin partido. Pues, como le digo, hay que tener quien lo apoya, honestamente, pero la gran mayoría de todos los dueños está contra él. abiertamente. ¿Y cuándo son? No hay forma legal como se lograron a la elección. Excelente. Pero usted siempre está dentro de las bases, dentro de la estructura del partido nacional, ¿eh? Yo no soy el nacional. Yo no tengo ningún cargo en el partido. Siempre he sido un creyente de la renovación. Y he regresado, yo estaba prácticamente retirado, regresado a la arena por todos los abusos que le ha dado, no únicamente por la antifamilia. De los casos que están incoados, el 95% son de miles del partido nacional. Tengo entendido que cuando usted fue presidente de la República en el 2010, 2014, usted era bastante amigo del presidente actual, hasta le ayudó a llegar a la Asamblea Legislativa, le ayudó para que se convirtiera en presidente de la Asamblea Legislativa y que había leído en el Congreso. ¿Es cierto eso? Claro, o sea, el tema es cuando pasa una elección, yo logré en mi elección, como decía allí, uno de los que han tenido más votos en la historia de Honduras, yo logré de los 128 diputados tener 71. Cuando se vean a la elección, los que son electos diputados de Honduras han trabajado con usted en sus campañas y en el caso mío han trabajado muchos de ellos en sus campañas, el líder de los diputados en este momento es el presidente que va a asumir, es el presidente que va a asumir, yo no puedo negar, yo fui presidente del Congreso y el presidente Maduro prácticamente fue el que se dijo al diputado que van a ir a Tepelovo y en este caso igual pues le apoyó al paciente del presidente del Congreso. Yo pensé que tenía la calidad para hacerlo y realmente pues ha habido muchos cambios en lo que su conducta personal y yo no estoy a poco. Eso le iba a preguntar si después de que porque usted era el presidente pues por lo menos aquí en El Salvador todo mundo anda queriendo una patadita de la buena suerte del presidente para cualquier cargo ¿verdad? Entonces y cuando uno tiene esa esa palmadita o esa ayudadita del presidente en funciones prácticamente uno siente pues que que ya la hizo como decimos aquí en El Salvador ¿verdad? Que ya se le cumplió el deseo por ejemplo de ser presidente del Congreso pero pero ¿por qué cambió tanto la actitud de el presidente Juan Orlando Hernández cuando ya llegó a la presidencia con su persona? Mire en el primer periodo no fue tanto el tema del programa ha habido algo aquí que ustedes también están a punto de firmar con la OEA una misión de lucha contra la corrupción sí la CICIES bueno aquí en Honduras nos dejamos la base sí pero es la misma y usted es de la OEA también sí ahorita acaban de firmar un acuerdo el vicepresidente de la república también con la OEA ok mira ahí la experiencia nuestra y eso usted lo va a ver no ahorita pero en el curso de los años lo que sí estamos viendo ahorita tiene una misión acá y ya tienen cuatro años que cumplen en el próximo mes de enero ha habido enormes denuncias de corrupción del gobierno del presidente Hernández este gobierno lleva seis años ya y además de las denuncias de corrupción están también las lecciones allá en Estados Unidos que le llaman a ver que está detenido que tiene un problema con un hijo también muy mencionado pero aquí el problema no es que a uno no le hace un delincuente allá porque ellos lo hacen para ver si no van a rebajar sus condenas lo importante es saber que uno no tiene nada que esconder porque nada viene nada siempre entonces pero todo el escenario ha sido bastante complicado y en Honduras se vieron situaciones como el caso por ejemplo que tomo el caso de mi esposa y se lo voy a dar brevemente a contar doña Rosa es el caso que dice de los 12 millones y seguramente todavía una par se me deja pasar a buscar un 100 que es no acuerdo que hizo la transición de una cuenta que ya manejaba no es cierto de los 12 millones había una red de violaciones de que se asombra a tal grado que fue acusada por dos delitos y fue sentenciada por otros que la fiscalía no acusó sino que se los puso en tribunal porque aquí la mancha metió un esquema en el pavillo escondieron los fiscales y escondieron los jueces el que cae en esos juzgados va lo voy a tostar de lo apuntó pero al final lo que también ha pasado y lo hemos visto es que a pesar de las múltiples denuncias de corrupción del presidente Hernández no se investiga el presidente Hernández no se denuncia nada de él si denuncias que han sido presentadas también tenemos un colega periodista de ustedes ahí que está guardando prisión sentenciado a 10 años de 8 años de cárcel en Honduras porque él en Honduras porque él denunciaba a ex de corrupción del presidente Hernández y su familia un periodista norteamericano que estuvo aquí en mi casa me dijo tiene presidente Lobo esos que están ahí porque hay un expresidente de la corte que está está acusado por los diásticos y el monto de los diásticos es como de 20 mil dólares digo 20 mil dólares en un solo viaje en un solo viaje o en varios viajes en toda su gestión ah ok en toda su gestión y entonces en el caso de la esposa que 12 millones o que 5 millones porque no se ejecutaron y todo y en una cuenta que de toda acción no eran fondos públicos y la primera dama en Honduras se funcionara pública entonces hay otra serie de innovaciones en todos los procesos y me decían que solo de una institución de gobierno le habían dado a dos fundaciones de la prima dama o de la mamá de la prima dama 100 millones de dólares en una institución que es 2.500 millones de mentiras y me refiere y me refiere en uno de la sociedad que la suma de las 5 instituciones que es el periodista es de 3.000 millones de mentiras que es como 500 millones de dólares entonces ese periodista dice que él personalmente va a poner la denuncia a la base y eso fue hace ya dos años y no ha habido nada entonces hay un esquema de protección que llamamos pacto de impunidad entre Almargo el secretario general es Almargo el presidente Hernández hasta el grado sin duda que hemos tenido manifestaciones y todo y se han reprimido de forma violenta es decir ha habido ya más de 80 o 50 personas que han muerto en las manifestaciones hay cientos de heridos incluso un asalto a mano a la mala viva a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y son estudiantes resultaron heridos hay enormes en relación a los derechos humanos pero Almargo no dice nada de lo que pasa en Honduras guarda silencio total en Honduras no hay nada la salida de los dedos no va a demandar para que usted vea como se manejan los esquemas de protección en este caso al presidente de Honduras que si tiene múltiples recursos de corrupción documentados usted me está diciendo que la MASI o sea la SISIE de aquí de El Salvador al presidente Orlando no lo investiga pero si a otras personas que no sean de su gobierno es más le voy a comentar algo ahí ha habido un famoso caso aquí que le llaman Pandora de unos líderes departamentales y el Comité Nacional de la campaña del presidente Hernández hubo unos fondos de dos fundaciones y de una secretaría de Estado que fueron a la campaña del presidente Hernández los líderes departamentales en las elecciones nosotros estamos aquí que el líder del departamento que coordina el departamento presenta un presupuesto se aprueba el presupuesto le mantiene los fondos y esos líderes se dieron los fondos de la campaña de acuerdo al presupuesto aprobado resulta que los que están enfrentados a la justicia y que están incluso bienes son líderes departamentales que no sabían de dónde venían los fondos al Comité no se abre la campaña de candidatos no le ha pasado absolutamente nada o sea hay un pacto de impunidad entre el padre y el presidente Hernández mire le refiero rápidamente cuando el anterior vocero de la Mase que era la mamá de Mase Mayor de Perú hizo un registro a una fundación de la mamá de la primera dama y dijo él que cuando ellos ingresaron estaban llenando recibos justificando gastos apresuradamente a raíz de eso Almaro retira a Jiménez Mayor de la misión y entonces decidieron que había que dar algo a la madre y es donde cae el tema de la esposa que ahí no lo dijeron cinco días antes que sucediera que había que darle algo que no le iban a dar y cinco habían decidido encabezado por el presidente en caso de la violencia y el presidente y Almaro mandan a la justicia así es la cosa vamos a poner la foto número nueve la pantalla número nueve donde habla ahí de la condena que le pusieron a su esposa para que la analicemos me ayuda ahí con la foto número nueve dice según el ministerio público la esposa del exmandatario se apoderó más de 12 millones de lempiras que son 480 mil dólares que tomó de una cuenta nombre del despacho de la primera dama dice de casa presidencial depositó en su cuenta personal depositó dice en su cuenta personal cuatro días antes de que terminara el gobierno de su esposo dice por ese proceso por ese delito le han puesto ¿qué? 58 años a su esposa no pues sí porque porque por esa cantidad por esa cantidad aquí en el salvador por ejemplo aquí está la primera ex primera dama procesada no sé si por 7 o por más millones de dólares y han llegado a un acuerdo con la fiscalía que si lo devuelven no habría ni cárcel miren es que el problema es que al padre le ocupe la presa ya entonces usted mira por ejemplo aquello que al día siguiente o a las siguientes semanas de la sentencia de la señora Rosa desde el inicio fue una serie de violaciones que decaturaron a la señora Rosa en un caso para allanarlo el allanamiento según la constitución no puede ir más de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde pueden pedir ampliación pero tienen que ser al día siguiente que se reinica no puede estar nadie en su residencia de 6 a 6 y claro desocupan también a los ocupantes de la casa no puede haber allanamiento ni registro de 6 de la tarde a 6 de la mañana estuvieron 4 días en el caso después se la llevaron en chachada de manos y estaba despierta y la exigieron en una paila porque fue un linchamiento público en todo el proceso y ahí en las pausas que se tenga voy a ir a reabocar un cheque porque ¿qué es lo que pasó esa cuenta que dice la fiscalía? esa cuenta es una cuenta de donaciones hechas directamente a ella y la cuenta que ellos dicen es una cuenta que ella manejaba cuando ella manejaba ella la abrió directamente no eran fondos públicos eran fondos de donación de hechos a la primera dama para obras únicamente entonces viene y en la transición de gobierno recuerden que estábamos del mismo partido se fue de acuerdo con la hermana del presidente Hernández que era la coordinadora de la transición y le dice a donarota que su fondo mejor abra una cuenta para que terminemos de proyectos y que doña Ala que es la primera dama entrante tenga que regalar a ingreso del año escolar aquí la transición es el 25 el 26 de enero y las claves comienzan a ir desde febrero entonces decidieron hacer eso y en la hoja del palco dice claramente para ejecutar proyectos del despacho de la primera dama así de claro entonces viene y cuando ella abre la cuenta con los dos señores se ejecuta lo que había que ejecutarse y mucho antes de cualquier denuncia que hubiera y demás ella viene y le dice a por un error que hubiera el banco ahí que le dieron se quedó equivocada y pago unas cuentas de los niños en la escuela y tonteras de esas que no había ningún sentido porque ella manejaba tres cuentas en ese banco personales de ella aparte de la cuenta del despacho esa cuenta la dio ella y no era de fondos públicos porque ahí no había fondos de casa presidencia y no eran donaciones él viene y le entrega al hermano del presidente el informe y le entrega un cheque de 4.8 millones de lempiras lo cual le deja esa cantidad en todo caso en 7 millones de lempiras que son como 300 mil dólares y además de eso le deja un inventario de 28.9 millones en zapatos y uniformes a la primera edad del trato o sea es falso que no se haya hecho zapatos lo que pasa es que es un caso político más legal mire la fiscalía acusa por la autorización de causales públicos por lavado de activos él como ya es una funcionaria pública entonces no puede haber una autorización de causales públicos y tantón que había lavado de activos entonces viene y el tribunal que viene bien le coloca el delito de apropiación indebida que ese tribunal no puede conocer de ese delito porque en el catálogo de los delitos que puede conocer el tribunal anticorrupción no está en la apropiación indebida y no es equivalente a malprestación porque tiene una multa y además la acusan de fraude como es que hay que ver el tribunal que dice bien a ella había uno que hacía los contratos de los zapatos con el zapatero a quien lo podía haber sido el zapatero o era un terpenero exterior y cada vez que alguien le firmaba un contrato con una persona que le iba a pegar zapatos la persona entregaba los zapatos y le firmaba un recibo lógicamente a la persona que había entregado los zapatos pues con el contrato con la identidad de la persona con la recepción de los zapatos se presentaban al despacho de mi esposa y la asistente de ella con los documentos a la lista elaboraba el cheque y se lo llevaba a mi esposa para que lo de la fertilizante de una casa me traen el fertilizante en la bodega el bodeguero recibe el fertilizante me llevan la factura con la recepción y yo pago y el tira que yo voy a aportar los sacos de los fertilizantes a la bodega y que las tengo así en esto y no digamos en el caso de ella se pague en otro lado se han totalmente tirado los cabellos cualquier gerente hace lo mismo entonces esto es una picardía mire y me ponen por eso 48 años él no puede hacer fracos eso es falso totalmente falso entonces es un proceso que aquí lo que pasa es que hay un control que quiere para que ustedes vean y analicen y vean la conducta que va a tener la visión ahí la convención americana de derechos humanos en su artículo 8 dice que un juez o tribunal no puede conocer de hechos que sucedieron antes de que el tribunal fuera establecido o el juez esos tribunales estableceron aquí en el 2016 y están conociendo casos del 2014 para atrás este gobierno no hay ningún caso que se haya presentado porque hay blindaje total que el tribunal nos prohíbe la constitución de la República en el artículo 304 que le dice que nadie que nadie puede ser que no puede haber en ningún tiempo tribunales de excepción que no puede tribunales de excepción entonces una de las situaciones que se dan así sinceramente es lamentable les digo lo que hemos visto de la violación a los derechos humanos que para uno choca que una misión de la OEA esté violentando los derechos humanos para uno es inaceptable entonces ojo pongan ojo ahí cuando se va a matar le dicen bien y no se ve yo yo de por sí bien es ofensivo ver en un tribunal la presencia de ellos ahí habiendo escogido jueces habiendo escogido fiscales ustedes como dicen aquí el dicho popular el burro amarrado y el tigre suelto yo con lo poco que conozco de política porque he estado yo he sido funcionario fui alcalde 15 años de una ciudad importante de acá cinco periodos y con diferentes partidos porque aquí hay chance de irse o cuando lo corren de irse a otro partido antes ahora ya no ahora ya no este lo que yo he visto vea por ejemplo cuando ganó el presidente Cristiani acá en el país el siguiente presidente fue Calderón Sol que era del mismo partido se quedaban callados no se ponían el dedo ni se andaban sacando casos ni cosas de ahí ganó Paco Flores quedaron callados los tres no se andaban poniendo el dedo ni andaban filtrando nada cuando se pelearon con Tony Saka que fue el cuarto y que si lo quisieron hundir entonces si el mismo partido filtró para que lo hundieran ¿no siente usted que siendo usted el partido nacional el que entrega el poder al mismo partido que el mismo partido filtre documentos como así como un cobrito de una factura? no pero el problema que tiene es muy bien aquí en Honduras de diferentes el problema aquí es que hay enormes casos de corrupción como le señalaba denunciados desde el día de Fernando documentados el periodista que es una investigación que no es muy buena porque se puede contrastar con la realidad porque las propiedades que existe y las sociedades existen que están ahí y son nuevas ¿no? ¿no? son nuevas entonces todas las cosas que han habido con las violaciones a los derechos humanos más todas las menciones que traen de la conducta del presidente Hernández entonces nada pasa aquí en Honduras porque tiene un control total de la corte hasta del internet hasta del internet oígame mire que los desfiles son el domingo sí los desfiles son el domingo y hay amenazado con castigar a los directores si los estudiantes aquí en la celebración ahí frente a él van a decir fuera porque es el canto que canta aquí en Honduras la gente es la canción de moda es la canción de moda los han amenazado que cantan que si hay alguna que el culero que diga de ahí va a reaccionar el director es impresionante entonces incluso aquí hubo un conferencista el señor Javi que la conferencia nos de temas de dar ánimo a la gente que no sé cuánto y le cancelaron no la dejaron entre las autoras porque en una de esas frases que no hay mayor desprestigio o castigo para una autoridad y el rechazo de su propio pueblo entonces tuvieron miedo en el lugar del evento que estaban en la edad de revolución con cáncer estaban todos los pueblos ofendidos la gente cuando él dijiste eso fuera el grito más popular así como la ola en los estadios que hacen la ola bueno que terrible entonces para ir finalizando señor expresidente Pepe Lobo considera usted que es un juicio político o es algo por pasarle alguna factura a usted o porque usted anda con un movimiento dentro del mismo partido del presidente incluso diciendo que al ganar lo van a expulsar mire es que el problema de él es un problema de salvación mire que hubo una pequeña denuncia que hicieron de la esposa de él porque hay un enredo terrible de denuncia y se fue corriendo a la OEA aparte de lo que sucedió en Estados Unidos entonces viene y si usted mira sale corriendo para allá se iba a un tema de los grandes para la confesión en Argentina y le dijo mire usted cómo fue corriendo a decir que iba a poner la capital en Jerusalén para quedar bien con el presidente Trump porque ni Obama lo recibió y lo recibe el presidente Trump lo va a recibir y la fea sin duda que lo reciba Trump haciendo lo que el presidente Trump lo ha tenido porque la capital tiene a él que es trasladada a Jerusalén la empajada hay un tipo de la empajada y para aquí para Estados Unidos andó desesperado y es que algo debe tenerlo asustado pero este candidato al magro tiene un falso de impunidad a él no lo van a tocar ni lo han tocado y nunca en la historia de Honduras ha habido tantas denuncias de porrucción documentada tiene control total de los aparatos judiciales aquí en Honduras de los operadores de justicia y al padre controla la afición la mástica aquí en Honduras hay una buena amistad entre ellos una buena relación y aquí no pasa nada en Honduras excepto para los otros y en el Estado de la justicia el comité de campaña nada le ha pasado el candidato que son los que recibían los fondos y salían que no se vendían ante ustedes bueno pero poner una embajada en Jerusalén de Israel yo creo que en Honduras la comunidad judía es muy mínima y la que domina el poder económico y es la palestina o sea poner una embajada de Israel podría quedar un rato bien con con el gobierno del presidente Trump pero y después con la comunidad palestina de Honduras que es la gran fuerza la mayoría yo le temería más a la comunidad palestina de Honduras cuando salga del poder porque la gente de plata siempre tiene el poder yo lo que le digo es que sinceramente bueno yo hice el reconocimiento palestina y sube una policía aquí de todas las de las iglesias que tema de la madera que yo no veo aquí por nosotros como soldados cristianos todos pueblos tienen derecho a tener su territorio así como los derechos de las personas existen son trasladados a los derechos de las comunidades entonces nadie después ha dejado su derecho a un pueblo que tiene su territorio es un derecho legítimo un derecho humano y también la libertad de religión todo eso entonces viene mira aquí está increíble como esto viene el internet y le digo el domingo cuidadito va a estar ahí y el hombre anda ahí super cuidado lo cuidan me siento fuerte de seguridad del Estado entra como 15 vehículos porque tiene que ir controlado no puede salir a la calle libremente no hay votos bueno estamos fregados para ser presidente así no es ninguna ganga como decimos acá señor pepe lobo mencióneme un acierto y un desacierto de sus cuatro años de gobierno bueno yo creo que yo mire como para mi lo más importante haberlo dado ya el pueblo derecho lo van pudiendo lograr encontrarnos hoy con enorme tristeza veo como estamos confrontados porque el plan de nación el presidente lo llevó a un lado y no habló con nadie y aquí lo que no tenemos es un prestamiento sino eso lo ha percibido cuando viene a Honduras hay esa polarización que ha habido administradores de todo tipo y muchas incomodidades y quizás lo que yo puedo decir es uno tiene gente de la bandida de por medio que no hizo lo que puede hacer y no hice no le atrevo eso no recuerdo nada pero no procede con el error es como cualquier ser humano algún consejo o mensaje que nos quiera mandar a los salvadoreños porque muchos se preguntan porque Will está entrevistando expresidentes hondureños y lo que yo quiero es que ustedes nos cuenten que ha pasado allá para que no nos pase aquí ese es el fondo no mira al final de todo esto lo más importante es crear condiciones para que la gente pueda invertir y ver la situación de la gente porque la gente es dinero entonces las medidas políticas como las que tenemos hoy como las que tenemos a los puntos se dan a las alturas a los pleitos de poder pero el que paga es la gente la situación de vida de la gente en Honduras está muy grave 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 cada día se deteriora más se han perdido muchísimos empleos estamos en una recesión y se va a profundizar más el señor no está gobernando anda corriendo para arriba y para abajo hay una preocupación que va más allá de lo que es la felicidad que es un presidente para gobernar usted lo considera que él se siente así como con psicosis de persecución y la recesión usted la siente claro en el campo tenemos una crisis enorme hay sequía se han perdido los cultivos en un 80% y me veo un plan así como que se diga está hablando de la recolestancia que no hay agua que no se quiera vivir no hay de bien en Honduras se está dando un panorama exactamente como el que se dio en El Salvador ahorita antes de estas elecciones en Honduras ha existido el bipartidismo por años y pues algo otro partido más pero la gente se siente cansada aquí en El Salvador así fue se sentían cansadas de los dos partidos tradicionales que habían gobernado en relevos por años por generaciones el gobierno y tomaron la decisión ni de la izquierda ni la derecha ni los partidos tradicionales y pusieron un presidente nuevo que no tenía partido que a última hora no lo dejaban inscribirse por ninguna manera le trancaban todo logra conseguir un partido prestado así a la carrera dos horas antes de que se finalizara el plazo y logra participar y gana en primera vuelta porque aquí si no consigue el 51% de los votos hay una segunda vuelta en Honduras entiendo que a la primera se va y será que en Honduras se pueda estar dando este panorama que de repente aparezca un candidato sin partido no con pasado político y les pegue una razada como la que ha pegado aquí en El Salvador tiene mucha confusión en la gente y lógicamente hay un desencanto enorme con los políticos así como lo vimos en Guatemala igual lo vimos ahí en su país y el presidente Bukele pues entiendo que gana incluso con técnicas innovadoras de promoción se parece interesante entonces aquí cualquier cosa usted puede esperar lo que sí es cierto es que aquí hay una gran alianza contra él incluso el candidato que él ha escogido un candidato aparentemente del partido nacional lógicamente que es muy popular es un hombre muy popular el alcalde de Bucigán pero apenas surgió ahí de un movimiento que le llaman sin cabeza que él es el que lo ha promovido y ahí le digo que la cosa de quien es un padre es un paro pero un tiempo récord entonces no se sabe qué va a pasar en Honduras y es casi seguro que va a haber una alianza de oposición van a ir todos contra el presidente el partido nacional va a sufrir mucho y cada día que él está en el poder no se gasta más porque el partido de frente pero en ese 80% del personaje está en contra con mucho con mucha ira con mucha ira con odio que es un partido que es un partido que es un partido que es un partido porque la pobreza y los golpes no se escogen a él no va a ganar cualquiera en cualquier partido lo que sea y al final la gente el estomago es lo que le hace es responder bueno le agradezco mucho le agradezco mucho señor expresidente por la oportunidad que me dio de entrevistarlo y créame que a mí me interesa mucho que aquí en El Salvador la gente sepa vea qué es lo que ha pasado en Honduras para que no se repite en El Salvador no hay en lo que usted considere estamos a la hora ¿cierto? o sea yo tengo un profundo agradecimiento como usted dependientemente de los cambios de autor en el poder no puedo desconocer la ayuda que ha recibido usted para que Honduras no pase de ingresar a la hora bueno muchísimas muchísimas gracias pasos buenas noches bueno teníamos al expresidente Pepe Lobo de Honduras vamos a ir a una pausa una pausa comercial amigos no nos cambie porque después de la pausa comercial vamos a abrir el teléfono para que el pueblo salvadoreño hable y evalúe los 100 días del presidente Bukele no un analista político no inductores que induzcan a la mente de la gente para que piense aquí para que piense allá no usted que está sufriendo todos los embates todos los problemas de este país llame después de la pausa comercial y díganos califique al presidente y aprovechen también los que son contrarios a él de llamar si logra entrar la llamada pues peguen su trompón también si vamos se va a llamar consulta popular con el pueblo evaluando los 100 días del presidente Bukele no nos cambie regresamos después de la pausa gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista vemos claro bueno vamos a evaluar los 100 días del presidente así que van a tener chance no vamos a filtrar la llamada el que logró entrar si habló en bien sigo porque una encuesta así es pues la que le acaban de hacer sacó él el 90 y algo por ciento pero hubo un común 5% que dijo que no estar de acuerdo con él así que no todas las llamadas van a hacer para estar de acuerdo con él buenas noches de donde habla buenas noches de donde habla de California señor dígame no más sé que este programa no ve el presidente hay una historia en la biblia quiero compartirla donde sé que este presidente también cree en Dios donde hay un rey que se acerca a un profeta que ya está casi a punto de morir y el profeta le dice agarra una flecha abre la ventana y apunta en dirección de tu enemigo el rey agarra la flecha y hace lo que el profeta le dice y luego el profeta le vuelve a decir agarra el arco y golpea el suelo el rey golpea el suelo tres veces el profeta se molesta un poco y luego le dice si tan solo hubiera golpeado el suelo más de tres veces cinco o seis veces hubiera derrotado a tu enemigo hasta acabártelo solo le quiero decir al presidente señor Bukele Dios está con su gobierno y todo el pueblo lo apoya sabe que usted puede lograr grandes cosas con la ayuda de Dios y el pueblo ok amigo todo lo apoyamos señor muchas gracias bueno bueno vamos a recibir las siguientes llamadas lo que quiero es recibir la mayor cantidad de llamadas posibles pero si me echan la platicona y me hacen larga la llamada pues vamos a recibir poquitas llamadas tenemos otra llamada así que diga si le parece bien le parece mal pero sin darle tanto discurso a la llamada buenas noches ¿de dónde habla? hola bueno aquí tenemos otra hola buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches Will buenas noches con mucho gusto saludarte hablo de Arlington Texas ¿texas? sí dígame ¿qué deseo opinar de los 100 días del gobierno? primero por felicitarte ya es primera vez que logro comunicarme pero que bueno este hablando de los 100 días este yo apenas acabo de revisar el saludo le cortó la llamada al amigo bueno tenemos otra llamada en el estudio bueno ¿qué pasó? ¿se nos han trabado los teléfonos o qué? aquí tengo yo varias llamadas ahorita bueno voy a recibir esta otra lo que pasa es que cuando me hablan por whatsapp cuando entre una llamada fija borra quita la llamada de whatsapp no voy a pensar que yo las corto buenas noches ¿qué opina de los buenos días? aquí tengo varias llamadas ahorita no es que es que cuando hola no 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 si me llama por whatsapp va a ser difícil no me hable por whatsapp porque va a ser difícil porque cuando tengo la llamada en línea por whatsapp y me entra una llamada del teléfono fijo me borra o me corta la llamada de whatsapp pero voy a atender ahorita la del teléfono y después la de la línea buenas noches ¿de dónde habla? de Santa Ana dígame ¿qué desea qué opina sobre los 100 días del presidente Bukele? pues la verdad estamos con el presidente y pues le deseamos lo mejor y para nosotros mi familia está siendo un buen gobierno y primero Dios sea mucho mejor más adelante bueno excelente así así queremos en caliente cortita la llamada para que pueda opinar la mayor cantidad de gente posible buenas noches ¿de dónde habla? hola hola en el estudio buenas noches hola buenas noches de de dónde de Florida sí de Holanda Florida exacto a mí se me aparece bien los 100 días de gobierno y pues yo he viajado hace poco y en el aeropuerto pues hay una fluidez bien o sea bien buena y no hay ningún problema sobre eso ok entonces ¿está de acuerdo con los 100 días es positivo? sí magnífico magnífico vaya muchas gracias hermanito muchas gracias vale bueno seamos breves en la llamadita si está de acuerdo o no pero y si le va a pegar un pencazo que sea cortito y si va a hablar positivo que sea cortito hola hola ¿qué opina de los 100 días del señor presidente Bukele? bueno mire le puedo contestar algo que yo creo que se me cortó hace un momento pero lo que quería contarte es una historia que hace dos semanas estuve en El Salvador sí pero cuéntela en alchilajo porque si no va a caer otra llamada yo la voy a cortar es rápido pero lo que quiero decir es que la pregunta que yo hice yo uso taxis entonces pregunté la misma pregunta a ellos que ellos pensaban que ellos son los que van a diferentes lugares me refiero a la seguridad entonces toditos de como 10 diferentes taxistas toditos me dijeron lo mismo que todo está cambiando que todo está muy bueno y que bueno gracias a Dios que dicen ellos no le pregunto a un taxista porque ellos se meten en lugares donde uno no se mete y gracias a Dios que todo está cambiando y bueno ese era mi mi comentario y pienso que si ellos dicen eso que se meten por todos lugares bueno muchas gracias vaya gracias gracias démosle en cortito en cortito por favor hoy otro día hablamos bastante hoy en cortito buenas noches ¿de dónde habla? hola hola acá en el estudio hola bueno entonces si no contesta vamos a contestar otra por acá hola buenas noches ¿de dónde habla? hola ¿de dónde habla amigo? Vancouver Canadá dígame ¿qué deseo opinar? deseo opinar que con Nayib Bukele no hay nada más que pedir solo es tener paciencia hola buenas noches ¿de dónde habla? bájele volumen a su televisor vaya muchas gracias muchas gracias Vancouver bueno llamó de Vancouver Canadá y también está positivo bueno también llamen los que no están de acuerdo para que no digan que yo estoy arreglando el programa y que todo solo positivo lo va a pasar si alguien alguien no está de acuerdo pues llame también y diga sin faltar el respeto buenas noches ¿de dónde habla? hola bueno ¿y qué pasó con los teléfonos del estudio? ¿están dando problemas o qué onda? ¿o ustedes están contra el presidente Bukele y no quieren pasar la llamada? ¿póngase de acuerdo? bueno vamos a atender las del celular entonces buenas noches ¿de dónde habla? de Los Ángeles California ¿cómo evalúa los 100 días del presidente Bukele? perfecto perfecto adelante en 100 días hemos visto muchos cambios y nos alegra mucho la forma de gobernar de él así que adelante ¿no va a poner el pelo en la sopa algo? no más que de aquí de California el problema que miramos es el monopolio de las aerolíneas queremos que haya más aerolíneas que vuelen directo a El Salvador para que los boletos los precios de los boletos bajen ok porque solo Avianca se ha aventado con los boletos por las altas nubes vaya chévere gracias bueno otra llamada estamos los teléfonos del estudio al parecer valieron chonga algo pasó ahí ¿qué pasó ahí? bueno entonces ponga mi número de celular para que la gente me hable a mi celular ¿verdad? y tenemos llamada ok buenas noches ¿de dónde habla? hola pero aquí no la escucho yo hola hola buenas noches ¿de dónde habla amigo? hablo de Columbus, Ohio ¿de dónde? de Columbus, Ohio ah ok dígame ¿qué deseo opinar sobre los 100 días del presidente Bukele? yo pienso que está perfecto lo que le está haciendo 100% de acuerdo ¿le da el aval? 100% sí bueno muchas gracias hermano buen trabajo y espero que siga así excelente saludos hasta Columbus, Ohio gracias gracias buenas noches buenas noches seguimos ponga mi celular ahí también por si ya se les chavelió a ustedes ahí el problema de los de los teléfonos vamos a atender hola dígame amigo ¿de dónde habla? buenas noches aquí en Chicago Illinois Chicago Illinois ¿qué deseo opinar amigo de los 100 días? quiero felicitar al gobierno de Salvador porque está trabajando bien soy hondureño pero sigo las noticias salvadoreñas yo también acá en Chicago Illinois ah excelente pero está casada con alguna salvadoreña pues tengo muchos camaradas aquí de Salvador hermanos que nos llevamos bien acá busquen una salvadoreña para que vea cuál es la diferencia para que me haga para que me haga pupusa va ajá porque ustedes los hondureños dicen que son los dueños de la pupusa pero no es cierto en Honduras desde que yo nací hay pupusa allá pero allá son teorías y después allá son las baleadas bueno gracias bendiciones al pueblo salvadoreño saludos amigo ok bye hola buenas noches de donde habla de aquí de San Salvador dígame que evalúa los 100 días del presidente Bukele como lo evalúa bueno es el mío es que este quizás me habló por por algo otra vaina bueno recuerden que estamos haciendo una encuesta como evalúa los 100 días del presidente Bukele hola de donde habla hola hola voy en camino para Los Ángeles pero vengo de Utah solo quería decirte que estamos contentos con el trabajo Nayib que siga adelante para ser un poco breve felicidades usted va manejando y viendo el programa en las redes claro siempre conectado a Will contigo le van a clavar una multa no 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 vamos en bluetooth ah ok brother nos vemos hasta en bluetooth en carretera va manejando el furgón hola amigo dígame de donde habla hola de donde habla dígame que deseo opinar sobre los 100 días del presidente bájele volumen a su televisor porque si no no puedo escúcheme por el teléfono gracias muy mal va dígame como que opina realmente el presidente está trabajando bien hombre es lo que todos queríamos hombre que responda a las medidas del pueblo si y teníamos un presidente incible el presidente que le daba esta aventura se iba para Cuba si y ahora hay una cosa que no estoy de acuerdo y se lo voy a hacer le voy a hacer suéltela rápido yo creo que es mal es mal para él y para el cubano que esté invitando al presidente si no si no le baja el volumen al televisor le voy a cortar la llamada cortemos la llamada si no baja el volumen de su televisor le voy a cortar la llamada porque me hace un solo relajo al aire o sea cuando marque escúcheme por el teléfono bájele volumen al televisor porque hay 10 segundos de retardo o de atraso en la señal y en lo que yo hablo en el televisor llega 10 segundos después y si usted me está respondiendo con lo que yo digo en el televisor vamos a estar en un desfase de 10 segundos hola buenas noches de donde habla hola de nor carolina nor carolina que deseo opinar sobre los 100 días oh pues excelente trabajo de presidente ok le da el ok vamos a apoyar 100% el ok bueno muchas gracias 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 hola buenas noches de donde habla permítame ahorita voy a contestar el teléfono pero ahí espéreme en línea buenas noches de donde habla hola ey se le cortó aquí en el celular que ondas hola bueno dígame usted amigo en el estudio que deseo opinar sobre los 100 días del presidente no que está bien que está bien que está bien aló va pues chévere alú aló hola va pues nos vemos bueno hola buenas noches de donde habla hola y un solo relajo que están armando aquí que no no entra en la llamada vamos a ver hola buenas noches ay dios santo ya si me llegó el diablo aquí no ya se me trago el teléfono lo voy a tener que apagar en el estudio marquen que aquí ahorita ya me bloquearon en mi celular ya demasiada llamada buenas noches de donde habla amigo de richmond virginia de virginia que deseo opinar sobre los 100 días excelente o más no se puede decir vaya gracias hermanito salud hasta virginia bueno bueno estamos ahorita hablando hola hola vaya permita me voy a sacar esta llamada hola buenas noches de donde habla le escucho dígame ay mis flores bueno el celular ya me tronó ya no no puedo recibir llamadas ya me demasiadas llamadas a la vez me satura buenas noches de donde habla hola 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 aquí estoy hola bueno ya armamos despelote aquí no ya se me satura hola buenas noches que me va a avisar vaya dígame buenas noches buenas noches como avalúa los 100 días del presidente bukele pues excelente pues excelente lo que nunca lo que nunca hicieron los areneros los mañosos y hay gente que está ya hola él le cortó la llamada cuando me hablan por internet o por whatsapp entra la llamada hola buenas noches de donde habla buenas noches le hablo de aquí de san salvador dígame madrecita que deseo opinar yo quiero opinar que el presidente bukele está actuando muy excelentemente y respaldado por dios le da el okey usted a los 100 días 20 le doy ok buenas noches buenas noches hola buenas noches aquí en el celular de donde me habla amigo que está en el celular de donde me habla de jucuapa dígame que deseo opinar excelente trabajo le da que nota le pone el presidente 10 más 95 vaya muchas gracias bueno tenemos más llamadas más llamadas buenas noches de donde habla amigo carolina del norte carolina del norte que nota le pone el presidente en sus 100 días pues un excelente trabajo 100 y no me arrepiento haber ido a votar por él y la próxima vez que vaya a ver si me invita al agua de cuatepeque huizagado gran chambre que me han armado con esa caja yo no tengo caja ahí gracias hola buenas noches amigo que está en el celular dígame buenas noches dígame que deseo opinar de los 100 días excelente trabajo está haciendo Nayim Buquel de aquí de Conchagua que nota le pone 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 un 10 vaya muchas gracias por su llamada gracias bueno recuerden que esta encuesta no es manipulada no es chaveleada esta encuesta es la mera macoya el mero pueblo porque estamos recibiendo llamadas del mero pueblo buenas noches de donde habla volvamos de aquí de Texas Texas dígame amigo que opina de los 100 días hombre no se puede pedir más tenemos un presidente de lujo le pone del 1 al 10 del 1 al 10 le damos 30 y usted ya lo está religiendo por 3 periodos bueno los únicos que están dolidos son los que a los que les está cortando las alas y las fuerzas así que vamos a lo felicito a usted por su bonito programa también lo escuchamos todas las noches vaya mi hermano salud buenas noches hola buenas noches de donde habla buenas noches espereme un segundito voy a atender la de celular y después le atiendo a usted señor buenas noches celular quien habla ya les dije que si me llaman por whatsapp al entrar otra llamada fija le corta la llamada no soy yo no voy a empezar que soy mal educado que le corto la llamada las llamadas de whatsapp cuando hay llamada fija la corta buenas noches de donde habla le hablo de san miguel san miguel que desea opinar sobre los cien días mi deseo opinar de que prácticamente le deseo al pendiente el número 10 el número 10 muchas gracias eso le pone usted de nota si le quiero le quiero dar al tipo ahí verdad si de que si alguien si alguien se opone a la seguridad que le está dando es porque prácticamente son sinvergüenzas son familiares de pandilleros vaya muchas gracias muchas gracias buenas noches de donde habla buenas noches hola de donde habla permítame en el estudio este hola ya ve que un solo pachandongo se les arma cuando me hablan por celular por whatsapp se les arma un solo relajo hola buenas noches de donde habla aló de donde habla amigo de don miguel dígame que deseo opinar de los 100 días si estoy haciendo muy buen trabajo del 1 al 10 le da nota ¿cuánto? un 20 yo ya y que vamos por el día cuando vuelve bueno gracias por su llamada amigo por el apoyo buenas noches teléfono en el estudio buenas noches amigo disculpe que les he esperado que deseo opinar ah se fue la llamada ahí me van a disculpar pero ya no hay ya no hay cual 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 contestar vamos con el celular otra vez hola buenas noches de donde habla hola 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 chinameca chinameca yo ya no hay ni por qué lado de este chunche dígame chinameca que deseo opinar no 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 papito no lo siento pero no no logro agarrar bien la llamada ajá 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 como no no lo entiendo hable ajá si está bien buenas noches de donde habla señor san salvador que deseo opinar de los 100 días darle gracias a dios por el lujo de presidente que nos ha dado y le pongo 100 usted le pone 100 mi amor si señor vaya gracias oye pase buenas noches hola buenas noches de donde nos habla hola hola de donde habla de aquí de esta de la rosa un 100% buquelito 100% buquelito o sea le da 10 le da 10 de nota usted en los 100 días bueno mi amigo lo que se instalaba de lo que se instalaba hace 10 años ok hermanito gracias por su gracias por su llamada gracias buenas noches de donde habla amigo del jordi colón le damos el aval en el 100% al presidente buquile nomás que le estamos solicitando encadenadamente le ponga ojo al ministerio de trabajo ahí le pedimos que haga una revisión el señor presidente el ministerio de trabajo hay que ponerle ojo por favor se le regalda así como le damos el aval del 100% pero tenemos que decirle que verifique y verifique al ministerio de trabajo por favor vaya muchas gracias bueno tenemos llamada en estudio buenas noches amigo de donde habla hola 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 de donde habla amigo de el salvador que deseo opinar de los 100 días excelente lo que los areneros y el frente no pudieron hacer en su tiempo él lo ha hecho en 100 días bueno muchas gracias por su llamada hermanito buenas noches bueno aquí tenemos un montón de llamadas ya no hay el cual contestar aquí en el teléfono porque se me corta una entran 20 bueno recuerden que esta encuesta no es armada no es chabeleada adique usted aquí el que logró entrar la hizo buenas noches que deseo opinar no pues deseo opinar que el señor presidente calidad del 1 al 10 que nota le pone el 10 puede más mucho que mejor gracias por su llamada bueno feliz noche buenas noches tenemos llamada en estudio hola buenas noches de donde habla le hablo de Dallas Texas Dallas Texas durante 20 años yo me desinteresé de la política de El Salvador y ahora nos sentimos muy orgullosos del presidente que tenemos hoy tenemos presidente mil por ciento ok gracias del 1 al 10 que nota le pone 10 10 vaya muchas gracias hola de donde habla amigo de donde habla cuando entra llamada a las llamadas de internet no sea hasta caño lo que están en Estados Unidos márqueme directo porque cuando me habla por whatsapp y entra una llamada fija de aquí El Salvador le corta la llamada su vida buenas noches de donde habla de Nueva York de Nueva York espéreme Nueva York ya lo atienden un segundito dígame Nueva York que nota le pone 10 10 muchas gracias bueno dígame Nueva York que opina le pongo un millón de Nueva York le pongo un millón usted de acuerdo con los 100 días del presidente si estoy de acuerdo vaya muchas gracias ok hola buenas noches solo estimo Bukele solo estimo Bukele de donde habla amigo son sonates que nota le pone o aprueba los 100 días o no los aprueba solo estimo Bukele ah estima Bukele muchas gracias vaya este salio ya cariñoso este no nos vota vamos a ver gracias mi hermano te pasen menos por ahora porque no se de ahí buena noche de donde habla amigo de Iquilisco de donde de Iquilisco Iquilisco que deseo opinar si gracias muy amable el hombre está trabajando bien que deseo opinar bájele volumen al televisor le suplico bájele volumen le pongo un 10 vaya muchas gracias muchas gracias este por favor le suplico le imploro le ordeno como dice el presidente Bukele cuando me llame bájele volumen al televisor por favor de donde habla amigo de Iquilisco de Iquilisco de El Salvador que deseo opinar de los 100 días bueno que está perfecto pues que dejen de joder estos analistas políticos y toda la gente que está en contra de de todo lo que está haciendo el presidente que lo dejen trabajar que colaboren mejor si no ayuda que no estorbe nos vemos muchas gracias exactamente vaya muchas gracias tenemos llamada en el estudio hola buenas noches de donde habla hola buenas noches de Ustulucán dígame que deseo opinar pues lo que opino es que estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo nuestro presidente de Iquilisco del 1 al 10 le da cuánto de nota del 1 al 10 le damos el 10 perfecto excelente muchas gracias hola buenas noches de donde habla hola hey hola Will cabrado como estas hablamos de Dallas Texas Dallas Texas que opina de los 100 días del presidente hey brother estoy muy alegre la verdad si eso hubiera pasado antes de que yo me hubiera venido para acá allá estuviera en mi lindo Salvador me dan ganas de regresarme le doy un 10 vaya muchas gracias buenas noches bueno tenemos llamada en el estudio buenas noches de donde habla hola buenas noches de donde habla amigo le habla de aquí de Denver Colorado Colorado dígame que deseo opinas de los 100 días pues excelente trabajo que está haciendo señor Bukele y es un excelente presidente y para que tengamos el primer lugar del presidente a nivel mundial estamos contentísimo con él y buen trabajo vaya muchas gracias buenas noches de donde habla de Santa Ana Santa Ana que desea opinar de los 100 días del presidente que le doy más que 10 1.000 vaya muchas gracias cuenta con su aval así es vaya pase buenas noches bueno seguimos con la llamada buenas noches de donde habla buenas noches de San Salvador San Salvador que opina de los 100 días del presidente Bukele pues pienso que aquí en la capital hay muy buena impresión pero mis papás viven en el oriente de San Salvador y ellos muy esperanzados pero hasta la fecha siguen pagando extorsión ah ok pero hay que denunciarla porque si no se denuncia es difícil que se pueda combatir si ustedes el problema que en los pequeños pueblos todos se conocen ah y si ahí si si bueno gracias por su llamada gracias bueno hola buenas noches de donde habla el problema que en los pequeños pueblos todos se conocen si le voy a cortar la llamada porque no le ha bajado el volumen al televisor bueno me voy a ir a una pausa comercial después de la pausa seguimos con la llamada seguimos gracias amigos continuamos con su entrevista hablemos claro bueno vamos ponme los teléfonos ahí para que sigan siga sigamos en la encuesta recuerde que cuando hable bájele volumen a su televisor porque si no le baja volumen a su televisor nos hace un solo relajo acá en el estudio y también el sonido al aire buenas noches de donde habla de aquí de los ángeles los ángeles que deseo opinar de los 100 días un excelente trabajo de parte del presidente y que le damos un 10 un 10 y además quería mandar un saludo a a a como se llama al colega suyo el jueves como se llama a Walter Arago a Sergio vaya muchas gracias vamos a ver hola buenas noches de donde habla de Santana le hablo que deseo opinar de los 100 días bájele volumen al televisor hermanito por favor si si que deseo opinar bueno que está bien lo que ha hecho el presidente tiene un 10 vaya muchas gracias le da un 10 bueno los que le den 10 es que aprueban los 100 días del presidente llamen también los que les cae mal el presidente para que no digan que este programa es 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 arreglado pues a más de alguno llame buenas noches de donde habla de donde habla hola 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 de donde habla amigo de la libertad que deseo opinar de los 100 días excelentísimo señor ¿cuánto le da de nota? 10 10 muchas gracias amigo de la libertad adiós adiós tenemos otra llamada acá buenas noches de donde habla Texas Texas ¿qué nota le pone el presidente? 10 10 cuenta con su aval correcto muchas gracias amigo de Texas bueno está suena y suena el teléfono vamos a ver cómo hacemos con más llamadas buenas noches ¿de dónde habla? aquí le hablamos de Santana ¿qué nota le pone el presidente? de los 100 días le ponemos un millón en las notas ah ok cuenta con su aval de los 100 días sí cuento cuento seguro vaya muchas gracias hermanito ahí de Santana buenas noches hola ¿de dónde habla? buenas noches ¿de dónde habla? de un solutano dígame ¿qué opina de los 100 días? felicitar al presidente por primera vez en la historia de lo que yo conozco política es el primer presidente real de El Salvador y solo quisiera hacer otra otra cosita suéltela rápido porque tenemos mil ¿dónde está el que quiso ser presidente que se llamaba Calleja? allá anda en Chalatenango comprando verduras aquí nos vemos no en serio pero está ayudando porque si está ayudando a los agricultores ahí financiándolos para que cultiven y les compra todo el producto pues se ayudan ambos él en el súper porque gana dinero y también las personas que cultivan porque ganan para la comidita de sus hijos así que no está haciendo cosas malas Carlos Calleja buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches ¿de dónde habla amigo? de San Diego California de California ¿qué opina de los 100 días del presidente? ¿qué opina de los 100 días? yo digo que es un excelente presidente y espero que creo que lo mantengamos por buen tiempo y le damos un 10 un 10 muchas gracias amigo de San Diego California hasta luego hasta luego bueno vamos a atender otra llamada hola buenas noches ¿de dónde habla? hola 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 dígame corazón ¿qué deseo opinar de los 100 días? ah para mí tiene mil ¿usted le da el aval a los 100 días? mil puntos ¿usted le da el aval entonces al presidente? claro muchas gracias muchas gracias bueno recuerden que cuando me marquen bájenle volumen al televisor por favor porque si no me hace un solo relajo acá hola buenas noches ¿de dónde habla? hola bueno las llamadas que internet cuando entra llamada de de celular directo se la borra así que no vayan a estar diciendo que yo los corto hola buenas noches ¿de dónde habla? hola vaya todo lo que están llamando por internet se les está cayendo las llamadas porque me están cayendo llamadas directas cuando me caen llamadas directas borra las de celular así que no vayan a pensar que yo los corto buenas noches ¿de dónde habla? de Sonsonate ¿qué deseo opinar de los 100 días? excelente nuestro presidente ¿qué nota le pone del 1 al 10? 10 gracias por su llamada amigo Sonsonate saludos gracias saludos ¿de dónde quiere la playa del Tamarindo? el playa del Tamarindo de San Miguel el 9 de aquí de la Unión de la Unión perdón dígame ¿qué deseo opinar? no pues excelente ¿verdad? no pues primera vez que estoy viendo ¿verdad? un presidente excelente ¿verdad? ok que le digo sinceramente de corazón ¿verdad? de esos presidentes queríamos vaya muchas gracias amigo gracias buenas noches ¿de dónde habla? hola este es que el celular ya les dije si no sean tacaños marquen directo porque si llaman por whatsapp la llamada la corta cuando entra una llamada fija hay que no sean tacaños gasten saldo ayúdenle ahí a los pobrecitos de telemóvil no de claro este teléfono bueno y aquí ya se me armó un solo lío buenas noches ¿de dónde habla? muy buenas noches de acá de San Salvador ¿qué deseo opinar de los 100 días? pues me parece de momento excelente ¿de momento le da el ok? correcto bien sabio yo no voté por él sí yo no voté por él pero me alegra que le estoy yendo ¿por qué partido votó usted? yo soy arena sí siempre arena sin embargo pues nunca jamás en la vida pensé votar por este señor y jamás lo haría pero me parece excelente lo que está haciendo muchas gracias buenas noches buenas noches hola buenas noches ¿de dónde habla? hola buenas noches le llamo desde Costa Rica eh primero lo que todo le pongo hola ya le borraron la llamada porque está entrando otra de llamada de fijo así que ya le dije que cuando me llame de whatsapp y entra una llamada del fijo se la va a borrar buenas noches ¿de dónde habla? de San Salvador San Salvador ¿qué deseo opinar amigo? hola don Will y acá es San Miguel lo estoy viendo aquí levanta la cabeza espéreme bájale el volumen a su televisor y espéreme que ahorita voy a tener otra llamada espéreme hola don Will bueno lo vamos a evacuar dígame ¿qué opina de los 100 días? eh don Will dice que yo ahorita hola don Will si le escucho ahorita yo estoy sacando una encuesta para dársela a usted de alcalde tengo dos mil ochocientas personas ajá firmadas yo necesito que usted primeramente Dios tire la candidatura le hablo de acá de la colonia Palo Blanco porque esta colonia está destrozada y tengo dos mil seiscientas personas que le estoy trabajando pues para darles el listado ¿me entiende? entonces he sacado una encuesta yo quiero que me no me acuerda la llamada don Will y ese es mi número otra cosa le quiero pedir un favor don Will con su debido respeto yo quisiera conocer al presidente en persona ¿me entiende? en persona lo quisiera conocer pero yo quiero darle a dos mil ochocientas personas que están de acuerdo ya con el voto ahí me habla después cuando usted fuera del programa por favor vaya no sé vaya gracias ay disculpen pero buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches le hablo de Las Vegas Nevada Las Vegas ¿qué deseo opinar de los cien días amiga? que son excelentes don Will y gracias por su programa y siempre lo veo todas las noches y gracias por su excelente programa y si le doy un cien al señor presidente vaya muchas gracias a Las Vegas bueno tenemos más llamadas ahorita tenemos otra llamada acá uy se me fue la corté por accidente hay disculpe el que la corté por accidente ahorita buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches don Will de aquí de Iowa Iowa ¿qué opinas de los cien días del presidente? excelentísimo trabajo está haciendo el presidente don Will ah muchísimas gracias del 1 al 10 ¿qué nota le pone? ¿qué? el 10 vaya muchas gracias por su llamada de Iowa bueno tenemos una llamada del estudio vamos a ver buenas noches ¿de dónde habla? hola buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches son sonate son sonate ¿qué deseo opinar? puedes decir que felicito a nuestro presidente excelente presidente el mejor que hemos tenido en la historia de El Salvador creo que nuestro presidente en cien días ha hecho lo que Arena y el Frente hicieron en 30 años y pues le damos 10 muchas gracias 10 bueno ya ven que dicen que las encuestas son pasas que son arregladas aquí estamos al pueblo directo le estamos preguntando yo no estoy marcando como hacen las encuestadoras que ellas marcan no el pueblo se está reflejando pues buenas noches ¿de dónde habla? hola 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 ¿de dónde habla amigo? de Virginia Virginia ¿qué deseo opinar de los cien días? no pues todo excelente le dan un cien presidente ok muchas gracias ok no tú dices que llame alguien que diga algo negativo al presidente pues sí solamente un corrupto creo que podría hablar no pero yo les estoy pidiendo de favor que más de algunos llame para que no digan que esta encuesta es arreglada hola buenas noches buenas noches ¿de dónde habla amigo? le llamo desde Costa Rica pero soy migueleño soy de los quijanos va suelta el bombazo rápido rápido número uno el presidente Nayib Bukele tiene que tener mucho cuidado con el sistema de salud porque hay gente que está trabajando para ver mal al gobierno mi calificación del uno al nueve del uno al ¿por qué le doy nueve? porque hay un punto tiene que darle por lo menos una entrevista al año a CNN la vez pasada los de facto los del faro llegaron al programa y estuvieron hablando mal del gobierno vaya, gracias oye lo dejo porque tenemos que recibir más llamadas hola, buenas noches ¿de dónde habla? de San Salvador Don Will dígame amigo ¿qué desea opinar? bueno pues opino de que las gestiones que se está haciendo hasta el momento van por un buen camino pero habría que ver si es verdad que va a cumplir lo de las partidas secretas que no nos den a tol con el dedo como dicen excelente ¿usted no votó por él en las gestiones pasadas? como no solo en sus comentarios ok, buenas noches siempre hay algo así como el asesor de seguridad que vuelve más ojo a esas personas porque le ensucian la imagen solamente ¿y cómo califica la gestión del presidente? 10 se está teniendo un buen trabajo que no lo han dicho a ningún presidente vaya muchas gracias bueno aquí le dan el 10 pero que le dicen que vea lo del asesor de seguridad Mason así que vamos a ver uy si se armó un arroz con mango buenas noches ¿de dónde habla? ¿de dónde habla? de Vancouver Canadá Vancouver ¿qué deseo opinar de los 100 días? oh excelente presidente orgullosa de él orgullosa un 10 10 multiplicado o sea multiplicado gracias amiga de Vancouver Canadá bueno vamos a ver buenas noches ¿de dónde habla? ¿de dónde habla amigo? de las carreteras de los Estados Unidos don Will buenas noches ¿va manejando usted también? sí voy manejando voy rumbo a Los Ángeles don Will siguiendo de cerca la política excelente el trabajo de Nayib Bukele le deseo que Dios lo bendiga a él y a su gabinete y contigo lo mismo para arriba Will te felicito por tu programa muchas gracias ¿y cómo haces para ir oyendo el programa y manejando? aquí andamos pendientes de tu programa viernes, jueves y viernes ¿pero va en carretera o está parado? bueno hola buenas noches ¿de dónde habla? de la reunión ¿qué deseo opinar amigo de Los Cien Días? pongámosle 10 a Nayib 10 porque no hay más 10 10 porque no hay más bueno muchas gracias 10 ok muchas gracias buenas noches ¿de dónde habla? hola hola ya les dije que si hay llamadas de whatsapp en espera cuando entre una llamada fija lo borra buenas noches ¿de dónde habla? de Huachapán ¿qué deseo opinar de Los Cien Días amigo? excelente trabajo de mi presidente y un hecho para sentirse orgulloso de ser salvadoreño ¿qué nota le pone? 10 vaya muchas gracias por su llamada ey 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 llame uno aunque sea que diga que le cae a mal al presidente uno uno por lo menos para salvar el programa para que no digan que es arreglado uno 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 por lo menos buenas noches ¿de dónde habla? ¿soy Carlos? le estamos saludando al programa y al presidente de ahí bucales ¿qué nota le pone? yo le pongo nota y es excelente vaya muchas gracias hermanito y todo lo oigo mejor para la gente retro no están bien las cosas pero el gente inteligente está con él estamos todos con él gracias gracias buenas noches estudio buenas noches disculpe ¿de dónde habla? de Los Ángeles Los Ángeles ¿qué deseo opinar de los 100 días del presidente? el 100% papá ¿qué nota le pone del 1 al 10? al 10 10 bueno mira 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 yo le quisiera decir algo resulta de que aquí estamos un gran problema con los salvadoreños que el TPS nos lo cancelaron compadre y no tenemos esperanza de nada las licencias de los que trabajan de traileros yo sé están suspendidos tienen un gran lío ahorita sí y no podemos mano y mira yo tengo dos familias que estoy manteniendo en El Salvador y no puedo porque mi licencia está suspendido ya hermanito ya le captamos el mensaje gracias hola buenas noches ¿de dónde habla? hola 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 el amigo que está en el celular se le cayó la llamada vamos a entrar con otra llamada el celular buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches de San Salvador ¿qué desea opinar de los 100 días? pues mi opinión es que tenemos el mejor presidente del mundo y ya salió en todos los periódicos y el mundo lo sabe pues o sea todos estamos contentos con con su desenvolvimiento lo único que sí le voy a objetar es ese ese encargado de seguridad el señor Mason él siento que no debería estar tomando parte del gabinete se lo van a volar ustedes al pobre Mason van a obligar al presidente es que el señor no tiene dominio propio el señor no actúa un servidor público no debería de actuar como él actúa vaya gracias pobre pobre Mason tal vez ocupe el trabajito y mi calificación es 10 porque ya no hay más vaya gracias madre pobre pobre Mason ocupa ocupa el trabajito quizás y ya le van a dar la nuca buenas noches de donde habla aló buenas noches de donde habla amigo si de porbo texas texas dígame cuál es su comentario de los 100 días del presidente y que nota le da no que aquí siempre lo estamos apoyando y siempre lo solicito por este programa y le doy un 10 yo también junto con mi esposa vaya entonces es un 20 muchas muchas gracias amigo de texas buenas noches hola buenas noches de donde habla hola buenas noches de california le saludamos que nota le pone al presidente en los 100 días le ponemos al 10 está haciendo bajo pues si esperemos que siga así pues con todo el gabinete y a usted también para éxito apoye a todos vaya muchas gracias hermanito de los ángeles california adiós bueno voy a recibir dos llamadas más dos llamadas más dos llamadas más tenemos una llamada en estudio buenas noches hola hola bueno vamos a contestar esta otra buenas noches de donde habla buenas noches hablo de acá de Ohio de Ohio que nota le pone el presidente en los 100 días pues el 10 ok saludos hasta Ohio amiguito bueno ya la mayoría de gente que está llamando es del extranjero eso significa que si dan permiso de votar en el extranjero y autoriza la asamblea va a hacer una paliada que le van a ir de agüera o alá los diputados de arena y frente no les va a convenir yo creo que no van a votar por aprobar que la gente vote en el exterior pero ni modo buenas noches de donde habla hola hola de donde habla de aquí en el salvador que deseo opinar de los 100 días amigo yo creo que si había mucha palabrería muchas cosas y todo lo demás algo cosas buenas y también cosas malas verdad yo creo que las personas que el gabinete nombró este señor no ha sido lo mejor o sea buscó a su chegada y todo lo demás y eso está mal vaya muchas gracias vaya ya salvó el programa ya salvó el programa usted uno necesitaba yo que hablara mal para que no dijeran que este volado es arreglado uno voy a recibir la última llamada para cerrar el programa porque tengo que ir a comer tengo hambre buenas noches de donde habla buenas noches de Sanzonate que deseo opinar amigo pues yo si quiero opinar que a mi si me ha caído mal el presidente ah ok le cae mal porque le cae mal pero porque no se postuló antes porque es el mejor presidente que hemos tenido en el país ajá está bien sea buena la jugada bien definitivo vaya muchas gracias buena noche bueno recibimos la última llamada amigos me tengo que ir porque me estoy esperando un pollito con papas me han invitado a cenar ahorita una amiga de de un reencuentro de hace muchos años así es que lo siento el deber me llama tengo que irme a un reencuentro buenas noches amigos nos vemos el próximo miércoles y esto me da una idea para que tal vez el miércoles no traiga invitado y ya voy a hacer las dos horas las dos horas solo de consulta popular que la gente califique los 100 días del presidente y tal vez el miércoles que hablemos las dos horas logran llamarlos que les cae mal el presidente pues o que no les gusta para que no crean que yo estoy arreglando la encuesta porque no me gusta que me estén acusando de fraude porque no me gusta hacer fraude así que buenas noches que Dios los bendiga a todos